Y el presidente López Obrador, pues sí, como siempre hace, respaldó a su gente, en este caso a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelin Salgado, tras la polémica que se genera terrible por el asesinato de un normalista de Ayotzinapa. La gobernadora y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal.